Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las trece horas con once minutos del día diecinueve de diciembre del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número ochenta y ocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planación de Salud y Urbana, Obra Pública, Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente, ciudadano Oscar Ornelas Martín, presente, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, presente, ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó, ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente, ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente, ciudadano José Mario Iníguez Franco, presente, ciudadana Karina González Pérez, presente, ciudadano Ramón González González, presente, y ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de dieciséis cédiles hay quince, por lo cual hay coro. Gracias, secretario. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio EXP-01-438-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita, se autoriza la creación del proyecto para realizar la obra denominada Mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque, anillo periférico, señor Cura Salvador Zúñiga, tres cuarenta y nueve, calle Cordillera Blanca y carretera estatal ciento sesenta y uno, Tepatitlán, Tototlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos, moneda nacional. Así mismo, se autoriza de facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y obra pública para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura es cuanto. Gracias, secretario. Esta acusación es el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, regidoras. ¿Están de acuerdo? ¿Se ha aprobado por unanimidad? Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número EXP-01-438-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la creación del proyecto para realizar la obra denominada mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque anillo periférico señor cura Salvador Zúñiga, tres cuarenta y nueve, calle Cordillera Blanca y carretera estatal ciento sesenta y uno, Tepatitlán, Tototlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos moneda nacional, así mismo se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, se encuentra presente el ingeniero arquitecto José de Jesús Reyes, director de Obras Públicas, que me gustaría hacer el uso de la voz, para que nos amplíen la información sobre el tema mencionado de la glorieta crucero Tototlán, intersección. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, ingeniero, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, señor presidente. Regidores, regidores, buenos días a todas, a todos. Sí, comentarles que, como en la sesión anterior, también venimos a presentarles esta petición para realizar el proyecto y estudios técnicos para la realización del proyecto de la glorieta en la carretera Yagualica con el tronque de la autopista y Colosio. El día de hoy venimos también para pedir el mismo apoyo para hacer los gastos, para hacer los gastos, el estudio y el proyecto para la glorieta del periférico en el tronque a la carretera Tototlán y Cordillera Blanca. La idea es que nos tengan esos estudios lo más pronto posible en dos meses para poder ya saber exactamente cómo podemos hacer la construcción de la glorieta, los radios de giro, así como la canalización de las aguas pluviales y obviamente que tengamos una glorieta igual que la de Yagualica perfecta y evitar los accidentes que han ocurrido. Específicamente el domingo pasado también hubo hoy un accidente feo. Entonces, es cuanto, señor presidente, para darle seguimiento a estos proyectos. Gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta? Regidores. Para los estudios y creación de proyectos, ambas cosas, ¿no? Es correcto, presidente. El estudio y el proyecto. Mecánica de suelos, pluvial, floresta vehicular, radios de giro, etcétera. Es correcto todo. Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario. Siendo las trece horas con dieciocho minutos del día lunes diecinueve martes diecinueve de diciembre del año dos mil veintitrés se da por clausurada la sesión número ochenta y ocho de la Comisión de Delicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Delicia de Planación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.